¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo super mega episodio que va al canal. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo te está yendo? Espero que muy bien. Pues mucha gente ya comenzó a trabajar. Te deseo lo mejor en este año nuevo. Recuerda que estamos comenzando el año. Hay que comenzar con energías full positivas. Hoy te voy a hablar, ojo, no de consejos, de lo mejor, sino de lo peor. Peores armas que no valen la pena maxiar ni loco. Ojito con eso. Lo probé con todo lo más pay to win que te imaginas en esta cuenta de YouTuber. Y a pesar de todo, no me gustó. ¿Qué características son importantes ver? Bueno, fíjate, está el MK3. Está maxiada. 500 metros, tiempo de recarga de 18 segundos y un daño de 3.294 por misil. ¿Sí? Son armas que fueron meta, gente. Fueron meta. Les voy a poner el gameplay mientras les explico más detalles. Primer problema. La recarga son 18 segundos. Aproximadamente, según por acá la página de Wikifandom, 2.25 segundos por cada misil. Entonces, ¿cuántos tiene? Según tiene 8 misiles. Es la capacidad de la munición. Piense este detalle. Acá ustedes van a decir, no, pero Pincelage hizo bastante daño. Sí que sí hizo bastante daño. Porque es un Shell. Estas armas tienen el efecto explosivo, sí. Hacen un daño por allí de salpicadura. Así que son bastante letales contra los escudos físicos. Pero, fíjate, la recarga. La recarga es lo más castroso de esta arma. Lo cual la vuelve inviable en ligas altas. Tenemos meta hasta con 700k de vida. Así que no hace suficientemente daño de un solo golpe. Y la recarga la vuelve inútil. Ese sería el principal problema que tienen estas armas. El segundo problema son los drones y los escudos. Cuando le haces un daño medio decente a alguien, tienes el chance de activar el escudo de ese drone si la persona lo tiene. Entonces, en ese lado también se ven afectadas. Déjame en los comentarios si te acuerdas en qué meta se usaban las tolumbas. Yo te voy a contar un poquito de historia en el juego. En el juego, al principio, cuando comencé, estaba de moda la meta. De el briefing con tulumbas y pin. Era una muy buena opción en los mapas. Tipo Yaman Tau, hacías un muy buen daño. Y con el daño de salpicadura, era una vaina loca. A veces le hacías daño a la gente por las esquinitas, ¿sí? Luego volvían un poco más a la meta con el espectre y la moda de la Shock Train. Porque sí que sí, al MK2 hacían un daño decente en contra del espectre que tiene poca vida. Pero actualmente en el juego están totalmente olvidadas. No funcionan, no sirven. No las dan a nivel 5, ¿sí? Y pues de verdad que no te recomiendo ni subirlas de nivel. En ligas bajas puede ser que te funcione cierto tiempo, ¿sí? Liga soldado, por allí, quizás liga plata. Pero son armas totalmente, pues, que no sirven. Esto no sirve. Déjame en los comentarios ya mismo. ¿Qué otra arma piensas que no funciona? O que no funcionaría. Así esté chetada para yo hacer un video, ¿sí? Alguien me comentó acerca de la Tulumba y yo dije, bueno, voy a probarla porque en verdad que en su momento fue buena. Pero actualmente no. Otro problema totalmente, pues, de la meta es que con el Orochi nunca le vas a dar a esta, ¿sí? A estos Orochi nunca le vas a dar. La velocidad de la munición es extremadamente lenta. Y el Orochi es extremadamente veloz. No funciona. ¿Qué cambios propongo yo? Ojo, Pixonic, por favor. Sería bueno que algunas de estas armas olvidadas. No es que se vuelvan meta, ¿no? Pero sí que tengan un mejor desempeño. ¿Qué haría yo? El tiempo de recarga, que es de 18 segundos, trataría de disminuirlo a 10, 8 para que sea más competitivo, ¿sí? El daño lo aumentaría. De verdad que 3.000 por misil, pues, no es nada. No es nada. Así, ojo, al Meca 3, ¿no? No es nada, ¿verdad? Con la meta actual que hay. Pero si aumentan, ojo, lo dejaría así el daño, pero aumentaría la cantidad de misiles. Que no sean 8, sino que sean por allí unos 15. De verdad que ya, pues, se volvería un poco más interesante tener tulumbas. Quizás más que todo para atacar titanes lentos. Pero, a pesar de eso, déjame tu opinión. ¿Cómo puedes mejorar a las tulumbas para que tengan un mejor desempeño? Déjame en los comentarios tu opinión. A ver si yo le puedo dar mi feedback a Pixonic para que haga algo. Y, pues, a ver si puede no revivir, ojo, no revivir que se vuelvan meta o se vuelvan buenas, ¿no? Pero sí que sean un poco más eficientes y la gente de ligas bajas y medias tengan oportunidad de utilizarla, ¿sí? Como te estaba comentando, son armas que, en verdad, en Liga de Campeón actualmente están, pues, obsoletas totalmente. No sirven. Y si tú viste que medio me funcionó a mí, cuestiones de la vida, ¿sí? Pero, en realidad, no son competitivas para nada. No las recomiendo. Me da lástima porque, pues, son armas que, en su momento, las utilicé al MK2. Y eran bastante útiles. Pero actualmente, de verdad, que, pues, fueron los momentos en que no me funcionaron, fueron más, ¿sí? Esos momentos que no funcionaba Tulumba que, en verdad, fuesen útiles. Entonces, el Shell, creo que el Shell era lo único a que les hacías un daño decente al Shell. Y, bueno, también cuando destruyes a un Shell, si noté, si quieren, devuelvan el video cuando ataque al primer robot que era un Shell. Me ayuda a llenar de una vez el nuclear amplifier. Pero, a pesar de que tienen un nuclear amplifier, el daño no es lo suficientemente bueno para enfrentar la meta, ¿sí? Yo creo que si la munición, los misiles, fuesen mucho más veloz, fuesen mejor. Es mi opinión. Quizás, pues, Pixoday nunca vaya a mejorar estas armas. Pero sí que sí, sería una muy buena opción tener armas de 500 metros, tipo misiles, que sí funcionen bien, ¿sí? Por allí tenemos las criogénicas, que son de corto, ¿sí? Un corto alcance. Y funcionan bien, pero también tienen el mismo problema, ¿sí? Tienden a activar muy frecuentemente los escudos de los drones. Lo cual, pues, a mi parecer, las vuelve poco efectivas. Bueno, gente, no se te olvide. Déjame tu opinión. ¿Qué otra arma que sea vieja que tú pienses que no sirve para nada? ¿Quieres que pinceladas la testee, sí? Para testearla, eso sí, sacarle el máximo. Colocarle máximo poder con piloto. Máximo daño aumentado con módulos pasivos. Módulos, drones, lo que sea para ver si es viable utilizar ese tipo de armas, ¿sí? Yo por allí estoy probando una, que es la... ¿Cómo se llama esta? A veces me olvidó. Es que son tan viejitas que en verdad que no recuerdo cómo se llaman. Ya se la voy a mostrar. Aquí tengo el nombre. Esta amiga, la Hussar, que alguien me dijo que la probara, ¿sí? Y lo estoy probando con el Tifon porque son cuatro. Y si con un Tifon no sirve, no va a servir con dos porque es mucho menor el daño, ¿sí? La Hussar las estoy probando por allí. Así que si me ven campeando es porque estoy haciendo un video. De todas formas, nos vemos en un próximo episodio, gente, ¿sí? Déjenme su opinión. También probé la Chop Train. Aquí la tengo, la Vortex, la estaba probando. La Corona. La Balista. Unas cuantas armas por allí estoy probando del taller. Porque es que hay muchas opciones, pero realmente se da que todo eso funciona. Algo me dice que no. ¿Tú qué opinas de todas estas armas? Demasiadas armas en el taller, pero están obsoletas. Bueno, gente, nos vamos viendo. Y no se los olvide participar en el sorteo de Saori Gaming de 5 Fasnir. Si te quieres ganar algo de ese robot meta, participa de forma inmediata. Su video está en el comentario fijado. Bueno, el daño de verdad que pues creo que es lo de menos. No sé, fíjense cuánto fue el daño. Es lo de menos. Porque hice más que todo el daño fue con el titán. Se les quede, gente. Bye, bye.